Cabré monumental el mío, ¿eh? Ya te lo estoy diciendo. Te lo digo todo lo que lo rapeo. Cuatro y... Y el verde. Verde. Verde el triángulo, dices, ¿no? Sí, el verde. Vale, ¿qué actriz aparece en todas estas películas? The Wonders, Pactar con el Diablo y La Maldición del Escorpión de Jade. De Jade. Jade. A ver, vuelve a repetir. ¿Qué actriz aparece en todas estas películas? The Wonders, Pactar con el Diablo y La Maldición del Escorpión de Jade. No, Jade. Charlize Theron. Joder. Madre que te parió. Uno, dos, tres y cuatro. Todos juegan para ganar. Vale, aquí... Aquí es posible que tú puedas ganar, aunque estés de lo lejos. Pero yo también. Así que he caído justo ahí. Vale, concentración. O sea, que aquí el que gane ha ganado ya. Aunque tú estés ahí. Oh, eso mola. Para mí no, porque yo ya lo estoy... Ya, lo sé, pero a mí sí. A mí me compensa. Si el jugador que ostenta el turno es el primero en responder correctamente la pregunta, gana. Si no es así, el juego continúa y el jugador en turno coloca su ficha en el tercer anillo de la escena final. Sí, así, aquí. Va, venga. Ser primero en identificar la película de este título alternativa. El planeta está trastornado, trastornado, trastornado. El planeta de los simios. Yo esto estaba pensando, la verdad. Que no sea ese, por favor. El mundo está loco, loco, loco. Sí, vamos, ni puta idea. Bueno, pues voy a hacer a final tres. ¿Ahora qué? Ahora tiras tú. Yo no acepto. No, yo menos. Ni he contestado directamente. ¿Esto qué es? La estrellita. La estrellita es una pregunta. ¿Cómo se llama la película en la que Johnny Depp? Johnny Depp, vale, sí. Interpreta a un director de cine que al final de su vida es elegido el peor director de todos los tiempos. ¿Y yo qué coño es ese, chaval? Una gran película. ¿Sí? Sí. Pues no la sé, no la veo. En blanco y negro. Sí, no seré yo quien la vea. Que a ver, que son buenas las películas en blanco y negro. ¿Cuál era la pregunta? Ah, ¿qué película era la que él protagonizó? ¿Que era un actor? No, era un director. Ah, que era un director y que luego dijeron que vamos, que muy mal era el director. Sí, el peor director de todos los tiempos. Sí, pues... Directores malditos. Edwood. Lo mismo. Vale, yo tengo que hacer escena final. Ay, Dios mío. Yo estoy en escena final 3. ¿En qué película se narra la vida de Jerry Lee Lewis? No lo sé ni yo. Bueno, yo no sé ninguna directamente. Ahora, que me pongan una desde el 2009 para arriba. Y a lo mejor... No. No respondía. Muy bien, ahí. Pincha en... No. Bien. Te ha tocado. Mueve al siguiente círculo del número inferior. Espera tu próximo turno. No. Venga. Pues... Te ha tocado. Eslóganes. Un eslógan de esta comedia de 1998 decía... Cada hombre libra su propia guerra. Eh... ¿De qué siglo era? No, ¿de qué año era? Perdón. De 1998. La guerra de 1998. La delgada línea roja. Tú ya no sé ni lo que digo. Vale, yo hasta la final... Me estoy dando vergüenza. La número 3. ¿En qué película de Pixar? La hormiga Flick salva al hormiguero del ataque de Saltamontes Hooper. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡La ciudad! ¿Y qué va con la mochila? De hojas. ¡Qué mudo! Sí. ¿En qué película de dibujos animados los aliens abducen a todos los adultos que solo pueden ser salvados por el personaje que da título a la cinta? Eso seguro que lo sabes. ¿O no? O sea... Y mi Neutrón, joder. El puto cabezón ese. No me acordaba de su puto nombre. Me satisface ver que le das al no. O sea... Voy a la 3 otra vez. Otra estrella. Ay, voy a estornudar. Voy a estornudar. O sea, ahí no. ¡Acha! ¿Ya? No, sí. O sea, sí. ¿Qué cineasta español realizó una película surrealista con Dalí titulada Un perro andaluz? Sí, pues... Esto es historia de España, joder. Joder, déjame más mal. A ver, repite. ¿Qué cineasta español realizó una película surrealista con Dalí titulada Un perro andaluz? No sé, tío. No sé. Luis Buñuel. Ni puta idea, vamos. Adri, si tú eres un viejo no es mi culpa. Es que ¿cómo yo coño voy a saber esto? En un comentario dirán, ¿por qué no tienes ni puta idea de la vida, tía? Vale. Yo no he visto El perro andaluz, pero sé que existe. ¿Y saques de Luis Buñuel? Aunque no sabía que trabajaba Dalí. ¿Qué película basada en una novela de Tom Clancy se presentaba como la verdad necesita un defensor? Peligro inminente. Pues nada, no lo sé. Madre mía, eres un sí y no todo el rato, ¿eh? Sí, aquí son las preguntas más difíciles. Todos juegan. Vale. Mierda, si la aciertas tú, pasas para adelante, ¿no? Sí, pero no puedo ganar. O sea, haría esto. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, sí, ¿sabes? Solo puedo ganar si acierto las escenas finales, pero sí que puedo avanzar. Sí, vale, mi puta idea, dale. Pues, Juan. Di el nombre del actor que encarnó a estos personajes. ¿Mi puta idea? Es que a mí me dicen nombres ingleses y me sé cuatro. Así te lo digo. ¿Mi puta idea? ¿Mi puta idea? Y ni puta idea. Joder, ¿cómo se va? Es que... Espera, te lo dicen ahora, querido. Warren Beauty, joder. Sí, vamos. Te amas de hacer poco vía una peli suya. Pues yo no. Ya lo sabemos. Sí. Qué frío hace en este iglú, en este puto polo. Vale. ¿Qué músico británico interpretó al rey de los duendes en la película Laberinto? David Bowie, otra vez. Ah, pues creo que sé quién es. ¿O no? No sé. Me suena muchísimo. Uno rubio así, con... Sí, sí, sí. Creo que sí. Que sale una chica y sale... Sí, y salen duendes extraños. Sí, sí, sí. Vale, ya sé quién es, creo. Sí. Es que a lo mejor si les pongo cara, a mí me dicen nombres y no lo sé. Pero luego a lo mejor lo veo y digo, ah, pues sí. ¿Cómo se llama el grupo británico cuyas composiciones Tommy y Cuadrofenia se llevaron al cine? Van a decir los Beatles. ¿Esos son cantantes? Sí, pero como han tocado músicas, dejo. Mierda. Es que no sé, yo de música... No paso de la voz, ¿eh? Ya. Otra vez en tres. A lo mejor con suerte te adelanto. Ay, eso. Cuatro que puedes elegir. Puedes elegir lo que sea, ¿no? Esto es lo único que me salva. Bueno, me salvo. Bueno, que puedes avanzar. Bueno, leí. ¿Qué pasa? Uno, dos, tres, cuatro. En el bar más de moda de Nueva York le han puesto tu nombre al sándwich de tres pisos de ternera y verduras. Conserva esta tarjeta y haz que otro jugador pierda un turno en el momento apropiado. Y ese momento será ahora. Tira. Jugamos todos, ¿no? Todos juegan. Venga. Bueno, todos. Podéis jugar vosotros también. Se viene a identificar la película desde el título alternativo. El que lleva a la novia. El padre de la novia. Me lo inventan, ¿verdad? Pero suena coherente. El padre de la novia. El que lleva a la novia. El padre de la novia. El padrino. No me jodas, ¿eh? ¡Me cago en la hostia! ¡Joder! ¡Qué asco! Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Eso es muy raro, ¿eh? Eso es muy raro. ¿Y qué? Pues eso de avanzar aquí, ¿no? Claro, pero es que solo puedes ganar el juego si aciertas estos. ¿Qué cosa más? Y lo bueno es que he avanzado uno, por lo menos. Así que tengo más posibilidades de ganar. ¿Quién tira? Tiro yo. Este me ha ido la carrera. Elige tu categoría favorita de las tarjetas de preguntas y responde dos preguntas de la categoría elegida. Después de responder las preguntas sigue las indicaciones de la pantalla. Vale, tengo que elegir de esto, de esta categoría. Sí. Tengo que elegir dos. Pues elijo la verde y la de las estrellas. Porque la de los eslóganes... La verde y la de las estrellas. Venga. ¿Qué actriz... Te lo digo de la misma, esta, ¿no? Sí. ¿Qué actriz apareció... ¿Por qué coño pone... Apareción? No sé, alguna estará mal. En todas estas películas. La vida alegre, Salsa rosa y Sé infiel y no mires con quién. ¿Será Michalbera? No. Verónica, ¿por qué? Ah. Bueno, dime la estrella. Vale. ¿Qué actriz, Sueca, que se convirtió en una de las grandes divas de Hollywood y se retiró a los 35 años porque no quiso que el público la viera envejecer? Menuda gilipollez. Sueca. No. Que se retiró a los 35 porque no quiso que el público la viera envejecer. Sueca. 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 Actriz Antigua. Bueno, si ya lo he podido, ya dímelo. Greta Garbo. No. No, pasa. Muévete al circo número 1 y espérate pochi puturnos. No he acertado y pasa el... Bueno, tira. Lo bueno que tiene este juego. Seis y un jugador. Vale. A ver. Frío hace joder. Vale. Si me cogieran otra vez bebiendo... Oye, es Marilyn Monroe, ¿no? Sí. Qué guapa es. Sois las sustitutas del Saxo y del Contra. Sí, yo soy Daphne. Y este es... Esta es Josephine. Es capaz de pasar. Yo soy Sugar Cake. Me encantaba. ¿Sugar Cake? Sí, pero mi verdadero nombre es Sugar Cobalczy. ¿Te loco? Sí. Vengo de una familia musical. Mi madre es profesora de piano y mi padre dirige. ¿Y qué dirige? El clásico en una calle de Baltimore. Oh, oh. Yo qué sé, tío. Ni yo me acuerdo. No lo sé. Es que no... No puedo inventarme ya más nombres. Es que ya me he inventado las de todo el juego, ¿sabes? Hasta... Bueno, de un director que te conozcas. ¿Qué te conozcas? Pues... Eh, venga. Billy Wheeler, es verdad. Con faldas y a lo loco. Bueno, pues escena final. Uno. Si acierto, he ganado. Desde luego, ¿por qué? Joder, ¿cómo se llama esta película? Pues a mí él me recuerda a los malos de la Prats que eran patatas. Te lo juro. Máscara. No, desgraciadamente. Quédate en el círculo número uno y espera tu próximo turno. Música. Y eslóganes. A ver. Ah, eslóganes. Es verdad. Un eslógan de esta película de 1983, dirigida por Adrian Lyne, decía... La pasión por el baile. Ay, qué bonito. Seguro que es la de... Flashdance esta, o como se llame. Jazzdance, no. ¿Cuál has dicho la primera? Flashdance. Sí. ¿Sí? Sí. La primera vez que acierto una. Hombre, a mí me dices de baile y eso yo lo voy a saber. Tira otra vez. Un jugador... Estoy on fire, estoy on fire. De una. Bueno, así puedas avanzar una nada más. Si ya ciertas. Sí. Ordena las películas según su hecha de estreno de la más antigua a la más moderna. Sí, pues... A ver. ¿Necesitas esto? ¿Un boli? Es que no me da tiempo. Bueno, pues B, C, D y la última es la A. No. La primera vez que os he dicho es B. Que me han inventado. Ya está. Ya han dado un poco tiempo a esta, eh. Deberían de dar un minuto, por lo menos. Por lo menos. Bueno, he avanzado una casilla, ¿vale? Ya está. Ahora está en final. Por mí misma. Final número uno. ¿Cómo se llama la película en la que Holly Hunter protege a Sigourney Weaver, psicóloga de que sufre agorafobia, de una psicópata en serie? Me ha recordado algo, pero no. Vale, sé cuál es, pero no me ha venido. Tenía otra encima. Pues yo no, no tenía nada que ver. Quédate en el círculo número uno y espera tu próximo turno. Tres y puedes elegir. Ay, de puta madre. Pues elijo... un jugador. ¿Un jugador? No, todos juegan, venga. Es que no quiero darte oportunidades, la verdad. No te lo voy a negar. Es el primero en identificar a la tres jóvenes actores. Y si Callans, voy a decir, pero no le parece un nombre. Ni puta idea. O sea, ni puta idea, sí te lo digo. Grace Kelly. Pues me suena, pero ni puta idea. Sí, claro, si es una actriz. Sí, 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 es que me suena, pero... Sí, sí, es que me suena, pero... No, está... Está ya muerta. ¿En qué película de 1985 un excéntrico científico, Christopher Lloyd, inventa la máquina del tiempo para que... Regresa al futuro. Regresa al futuro. Sí, gracias por este Oscar. ¡Va, va, 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 va! Gracias. Gracias. ¡Ah! Yo me quedo comiendo palomitas. Gracias. ¡Adiós! ¡Iros a la mierda! ¡Se lo dedico! ¡A mi familia! ¡A mis amigos! ¡Enhorabuena! ¡Ganas de la partida, eres el ganador! ¡Iros a la mierda! Me llevo a mi silla y te dejo esto aquí de recuerdo. Oye, pero no vamos a jugar a GTA. ¡Adiós! ¡Ay, sí!